No te preocupes de nada, pero pregues a Dios por todo lo que necesitamos. Y cuando nos pregamos, siempre damos cosas. Y Dios mantendrá... Evidentemente está leyendo algo de una pantalla, lo que recita de una manera muy animada y emotiva para todas las personas. Sucedió algo y le está pidiendo a la gente que eleve sus oraciones por ella. La hija de Amari López y Toni Costa dice, no te preocupes por nada. Reza y pídele a Dios por todo lo que necesites. Cuando estés rezando recuerda siempre dar gracias. La paz que Dios da mantiene nuestra mente y nuestros corazones en Jesús Cristo. La paz que Dios nos da es tan grande que no la podemos entender. Aseguró la niña para finalizar diciendo el verso de la Biblia que lo dice, Falipians 4, 6 a 7. Rápidamente, los comentarios de las personas nos hicieron esperar y le dedicaron emotivos mensajes para la hija. O pequeña me acabas de llenar de plaza. He tenido unos días muy difíciles pero al escucharte sentí que era para mí, dijo una usuaria. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Recuerda suscribirte, comentar y suscribirte, comentar y suscribirte.